Ahora vienes a sufrir de golpe Ahora vienes a sufrir de golpe Ahora vienes a sufrir de golpe Llegaste tarde a ver la sangre de tus manos A dejar de alardear con paisanos tristes su remolque Cuando ya la de tu hermano si hubo toda derramado Ahora vienes a sufrir de golpe A empeñar tu rol de desangrado Cuando ya no llueve en piedra Vienes a arrancarse otro poema Porque tupe y escupe la sangre que ya se puso negra Vamos a escupe a ver que de verdad tienen tus venas Porque así de buenas a primera no me queda claro Si llegaste de verdad a ver la sangre de tus manos, nena Yo soy ese que dicen que es el malo Como pecado al mar me arrastro del mal al pecado Miento si digo que tengo un remordimiento Si digo no señoría lo niego en verdad Si subo ya las manos De fuego en mi corazón Soy calígula, soy nero Enganchado en la mandíbula Me arde el infierno En el filo de un cigarro Y ahí me guardo al eterno castigo Cuando termine de fumar Mi mano sangrienta reclama Con su navaja Pintada de rojo en el bar Y yo soy el malo Y en esos días que hay suerte Yo remonto al dios de la muerte ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? Por ser natural Soy un tirano Más animal Menos humano Soy el malo ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? ¿Qué le voy a hacer si soy el malo? Gracias por ver el video.